¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este vídeo te traigo algunas noticias sobre la cuarta temporada de la serie Narcos de Netflix. ¡Comenzamos! Narcos famosos A diferencia de lo que muchos pensábamos, la cuarta temporada de Narcos no se enfocará ni en el cartel del Norte del Valle con Orlando Henao a la cabeza, ni en el cartel de Juárez con Amado Carrillo, sino que estará basada en el cartel de Guadalajara, el cual existió durante la década de los 80, y cuyos líderes fueron Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, quien es el tío del ya fallecido Amado Carrillo Fuentes. Se creía que luego del asesinato en México en septiembre del año pasado de Carlos Muñoz, quien era una de las personas encargadas de conseguir localizaciones para llevar a cabo las filmaciones de la serie, Netflix podría cancelar las filmaciones en México. Sin embargo, el productor de la serie, Eric Newman, dijo que Narcos nunca recibió una amenaza y que lo más probable es que las personas que mataron a Carlos no tenían idea de para quién trabajaba o qué estaba haciendo allí. Incluso ya la serie tiene varios capítulos filmados. Entre los actores con los que contará la cuarta temporada, destacan el actor Diego Luna, quien participó en la película Star Wars Rogue One, y Michael Peña, quien participó en la película Ant-Man. No hay noticias acerca de si Pedro Pascal o Javier Peña en la serie regresará para esta cuarta temporada, y según Newman, viendo que la temporada se desarrollará en una década distinta a las temporadas anteriores, su participación es poco probable. Ahora, en mi opinión personal, recordemos que al final de la tercera temporada, Javier Peña dice que su primera misión fue buscar a Enrique Camarena, quien fue un agente de la DEA que se infiltró precisamente en el cartel de Guadalajara y que según las versiones oficiales, fue asesinado por estos en el año 1985. Así que no es una idea descabellada que en algún momento de la serie veamos a un mucho más joven Javier Peña. La serie también contará con la participación de los actores Matt Letcher, quien apareció en la serie The Flash, y el actor argentino Ernesto Alterio. Entre otras noticias, la supervisora musical Lisa Richardson comentó acerca de la banda sonora de la temporada. Dijo que tendrá toneladas de música mexicana, pero no comentó nada acerca de la trama de la serie. Recordemos que en México son famosos los narco corridos, canciones que grupos musicales le componen a los narcos, así que puede que veamos a alguno de estos grupos en la banda sonora, así como también mariachis. En cuanto a la fecha de estreno de la cuarta temporada, aún no hay una fecha exacta, pero lo más probable es que sea entre finales de agosto y principios de septiembre de este año, ya que las otras tres temporadas fueron estrenadas entre esos períodos, la primera, un 28 de agosto, la segunda, un 2 de septiembre, y la tercera, un 1 de septiembre. Y hasta aquí llegamos con las noticias acerca de la cuarta temporada de la serie Narcos. Como pueden ver, hasta los momentos no hay mucha información al respecto, pero tan pronto como aparezca nueva información, haré un video de ello. Por mi parte me despido, recuerda compartir el video y regalarme un like, ya que estarías ayudando muchísimo al canal. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho, adiós.